Primero contento porque estamos recuperando una especie de palmera fénix que está siendo sacada de los terrenos de Mevir de Cardal, en coordinación con el grupo técnico de Mevir y los ingenieros, nos dieron una mano, primero consultaron y esto y lo otro, y la verdad que nosotros aceptamos porque está buenísimo. Y este modelo de palmera fénix, que es una de las palmeras más bonitas de nuestro hábitat del Uruguay, así que la idea es recuperarlas, plantarlas en lugares donde obviamente buscar la logística, que no moleste por el tema de los árboles, los cableríos, bueno, hay lugares que se puede ponerla y hay lugares que no. Así que bueno, estamos haciendo esto en la mañana y comenzamos ayer en la tarde, esperemos que hoy podamos llevar esta grande que está arriba de los 4.000 kilos, bueno, haciendo la logística para ver cómo la podemos arrimar hasta el lugar donde la queremos plantar. Ya se plantaron dos. Sí, la idea es seguir trayendo, esta es la tercera que vamos a colocar acá en la zona de la entrada del vivero, obviamente que andamos buscando también la logística, como decía antes, porque hay lugares que se puede y lugares que no. Hay que ver también el tema del sol, es una linda manera de hacer las cosas que a uno también le pone las ganas y las averiguaciones también de cómo debemos hacer el trabajo, ¿no? Así que bueno, esperemos que podamos llevar esta palmera enorme que tenemos acá en el vivero para ir para la cancha de arena de la entrada del vivero. ¿Cuántas palmeras son las que van a estar teniendo ustedes para replantar? Bueno, en la primera etapa por lo que tenemos hablado con los ingenieros y el grupo técnico de Mevir, este va a andar en el entorno de 10 a 15 palmeras. ¿10 a 15 palmeras? Sí, sí. ¿Todas van a estar aquí en el entorno de...? No, 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 acá en la cancha de arena vamos a colocar 3, después tenemos algunas ideas de hacer algo en la rambla, y también en la parte de la calle, debería ser calle 33, allí al costadito del cementerio, perdón, así que bueno, más o menos los lugares que hemos visto por el tema de logística, por la altura, ¿verdad? Y que tampoco molesta a los vecinos por las raíces y todo ese tipo de cosas.